El final de la primera temporada de Presunto Inocente no solo repasa el veredicto final del juicio por el asesinato de Karolin Polgimus, sino que también revela la verdad sobre quien la mató. Antes de dar su revelación final, el final de Presunto Inocente destaca como los acusados desean dar, por concluido el caso, porque no tienen ninguna otra prueba o testigos que presentar en el tribunal. Sin embargo, Rusty todavía sorprende a Raymond y Wislow al decir que desea dar el argumento final él mismo. Aunque Raymond inicialmente se muestra aprensivo sobre su decisión, él y Wislow finalmente aceptan dejarlo concluir su versión del caso. Durante el último día del juicio, Rusty ofrece un argumento final emotivo y poderoso en el que intenta convencer al jurado de que todas las pruebas en su contra son simplemente circunstanciales y que Molto lo ha estado procesando con un sesgo bastante visible. Molto también termina de dar su versión del caso con algunos argumentos plausibles, lo que hace que sea difícil no preguntarse quién ganará el caso. Una vez que se anuncia el veredicto, Presunto Inocente revela la identidad del asesino. Explicación del final de Presunto Inocente, en el que se revela quién fue el asesino de Karolin Polgimus. Después de que el veredicto del juicio central concluya que Rusty Savage no es el culpable del asesinato de Karolin Polgimus, todo parece volver a la normalidad para la familia Savage. Sin embargo, unos días después del juicio, Rusty se enfrenta a Bárbara, cuando ella le recuerda todo el dolor que le hizo pasar a su familia. Rusty le dice que sabe que ella mató a Karolin y tiene pruebas sólidas para respaldar sus afirmaciones. Mientras que Bárbara se mantiene en una rotunda negación, Rusty dice que siempre había sospechado de que ella había matado a su amante, porque sabía sobre la aventura que tenía con ella y tenía el motivo suficiente para poder cometer el crimen. Él revela que sus dudas se confirmaron aún más cuando rastreó el GPS de su coche y descubrió que había conducido hasta la casa de Karolin la noche de su muerte. Aquí Rusty revela que en la noche del crimen, él volvió a visitar la escena del crimen para poder atar a Karolin, con el simple objetivo de poder encubrir el crimen que él pensaba que lo había cometido su mujer. Además, también acusa a Bárbara de dejar el arma homicida, un atizador de chimenea, en la casa de Molto. Aquí es cuando la hija de Rusty, Jaden, entra en la habitación y confiesa que ella fue quien mató a Karolin Polgimus. Pero, ¿por qué la hija de Rusty, Jaden, mató a Karolin? Bueno, por razones obvias. Tanto Rusty como Bárbara se quedan en shock por la confesión de su hija. Ella recuerda la noche y revela que visitó a Karolin justo después de que Rusty se fuera de su casa. Su intención era solo advertirle que se mantuviera alejada de Rusty, porque podía ver cómo el asunto estaba afectando la relación de sus padres. Karolin, inicialmente, le ofreció té y se sentó pacíficamente con ella para hablar. Sin embargo, la conversación comenzó a tomar un giro bastante acalorado cuando Jaden le pidió que se mantuviera alejada de su padre. Y bueno, en lugar de aceptar distanciarse de Rusty, Karolin le informa a Jaden que estaba embarazada del hijo de su padre, lo que le impediría evitar todo contacto con Rusty. Por lo que en respuesta a esta conducta algo vengativa de Karolin, Jaden tuvo una reacción disociativa y mató a Karolin con el atizador de la chimenea. La confesión y las acciones de Jaden se remontan a una escena temprana de presunto inocente, donde le cuenta a Rusty cómo las personas pueden tener una reacción disociativa ante una situación bastante traumática. Parece probable que buscará el término después de matar a Karolin, porque ella también estaba conmocionada por sus propias acciones. El hecho de que Jaden fuera la asesina, también explica por qué constantemente le pedía a Rusty actualizaciones sobre el juicio. Otro detalle interesante en presunto inocente es que el hijo de Rusty, Kyle, también fue visto cerca de la casa de Karolin antes de su asesinato. Esto sugiere que podría haberle dicho a su hermana Jaden que Rusty estaba en la casa de Karolin, lo que hizo que impulsara a la pequeña a visitar al amante de su padre. Y bueno, después de pasar todo este tiempo, parece bastante poco probable que ni Rusty ni su mujer le hayan dicho a su hijo Kyle toda la verdad de lo que ocurrió tanto con su hermana y con Karolin. Explicación del encubrimiento de Rusty y la conexión con Banny Davis. Momentos después de que Jaden se fuera de la casa de Karolin, Rusty volvió a visitarla, probablemente con la esperanza de disculparse por su discusión anterior. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la encontró muerta. Inicialmente consideró llamar a los servicios de emergencia, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde para informar lo que había sucedido. La culpa de Rusty por engañar a su familia finalmente pudo con él, y asumió que su esposa Bárbara debía haber asesinado a su amante. No tenía pruebas para demostrar la participación de Bárbara. Sin embargo, en el calor del momento, sus pensamientos se vieron sesgados por sus intensos sentimientos de remordimientos y desesperación. Por lo tanto, para proteger a su mujer, ató a Karolin tal y como fue encontrada a Banny Davis después de su asesinato, con la esperanza de que la escena pareciera estar relacionada con el caso en el que él y Karolin habían trabajado. Creía que convencería a Reynolds de dar una confesión falsa del crimen a cambio de una sentencia reducida. La participación de Rusty en el encubrimiento explica por qué la escena del crimen era un desastre, pero la forma en la que ataron a Karolin parecía bastante meticulosa, bueno, según los forenses. Explicación del veredicto del juicio por el asesinato de Karolin Polgimos El jurado concluye que Rusty no es culpable. El argumento final de Rusty antes del veredicto va casi en sintonía con su discurso de los momentos iniciales de la temporada. Le recuerda al jurado que son responsables de mirar más allá de todos los sesgos y prejuicios antes de buscar la verdad. Su discurso de apertura de la serie destaca que entiende que la verdad prevalece sobre todo lo demás. Su discurso del cierre y su participación en el encubrimiento del crimen revelan que sabe cómo manipular la verdad a su favor. Desde los primeros momentos de la serie, Rusty se estableció como un abogado brillante que nunca había perdido un caso. Y esta victoria final lo reafirma aún más al mostrar al espectador cómo Rusty en todo momento era consciente del resentimiento que Molto tenía hacia él y además esos sentimientos que tenía Molto hacia Karolin. Y en lugar de dejar que eso le agobiara, lo usó a su favor al comprender cómo Molto pasaría por alto varios detalles obvios en su búsqueda por derribar a Rusty. Aunque nuestro prota enfrentó muchísimos contratiempos con su plan, el veredicto final lo favoreció, lo que demostró su preespicacia legal y su pensamiento estratégico. ¿Quién dejó el atizador de chimenea en la casa de Molto en el final del episodio 7 de Presunto Inocente? Bueno, el verdadero asesino. Jaiden. Jaiden lo dejó allí. Después de que Jaiden matara a Karolin Polgimus, ella abandonó la escena del crimen con el arma homicida. A la mañana siguiente, les dijo a sus padres que no se encontraba bien. Después de que se fueron a desayunar sin ella, limpió el coche de su madre y enterró el atizador de la chimenea. Aparentemente, dejó el atizador en la casa de Molto porque temía que su padre fuera condenado por un crimen que ella cometió. ¿Qué pasó al final con la familia Savage en Presunto Inocente? La confesión de Jaiden ayudó a Rusty a darse cuenta de que él desencadenó la reacción en cadena de todos estos eventos que llevaron al asesinato de su amante. Por lo tanto, en lugar de enfrentarse con su hija, la consuela y le pide que mantenga en secreto la verdad sobre el asesinato. En los momentos finales de la serie, mientras otros personajes como Molto o Raymond aparentemente siguen adelante con el juicio, Rusty y su familia siguen afectados por su participación directa en el asesinato. El hijo de Rusty, Kyle, parece no tener mucha idea de todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, el hecho de que Rusty haya ayudado a manipular las pruebas en la escena del crimen lo convierte en un cómplice activo. Después de que Bárbara se entera de la verdad sobre cómo su hija mató a Caroline, ella también se convierte en cómplice del crimen al no presentarse para emprender acciones legales. Sin embargo, dado que la fiscalía evitará seguir adelante con el caso, parece que la familia de Rusty ha evitado las repercusiones legales. Los oscuros secretos de la familia probablemente también los mantendrán unidos, pero su culpa seguramente los perseguirá por el resto de sus vidas. ¿En qué se diferencia el final de Presunto Inocente de Apple TV con la película de Harrison Ford de 1990? Bueno, en la película de Presunto Inocente, que adapta fielmente el libro de Scott Turow, el juez Lytle desestima los cargos contra Rusty porque casi todas las pruebas en su contra se vuelven inadmisibles. Hacia el final de la película, la esposa de Rusty, Bárbara, confiesa que mató a Caroline por celos e incluso dejó intencionadamente suficientes pruebas contra Rusty, pero ojo que esperaba que no lo acusaran del asesinato. Al igual que el Rusty de la serie, el de la película, también se siente culpable por el asesinato de Caroline, porque su infidelidad hacia su familia desencadenó todos estos eventos que llevaron al asesinato. Además, Rusty también tiene un hijo pequeño en la película, que parece no tener mucha idea de lo que ha pasado en todo este caso. La verdad que Apple TV hace un trabajo increíble al hacer creer a los espectadores que está siguiendo el mismo camino que la película. Varias pistas iniciales en la serie apunta en la dirección de Bárbara. Incluso la interacción de Rusty con Bárbara en el final lleva a uno a creer que ella fue quien lo hizo. Sin embargo, ese giro final que revela que Jaiden fue la asesina, toma a uno por sorpresa, bueno, al menos a mí, porque ella ni siquiera era un personaje en la película. ¿Qué podríamos tener en una segunda temporada? La primera temporada de Presunto Inocente termina de forma bastante cerrada, ya que el jurado concluye que Rusty no es culpable. Solo Rusty y su esposa saben que Jaiden mató a Caroline, y es probable que nadie más pueda adivinar lo que sucedió en esta escena del crimen. Debido a esto, parece poco probable que la segunda temporada de Presunto Inocente gire en torno a los mismos personajes. Sin embargo, dado que la segunda temporada de Presunto Inocente ya ha sido confirmada, creo que se centrará en nuevos personajes, y como se anunció, girará en torno a un caso de asesinato misterioso completamente nuevo. Esto significa que la temporada 2 de Presunto Inocente podría desarrollarse en el mismo universo que la temporada 1 y tener algunos personajes que ya hemos visto, o bien podría desentrañar su drama judicial en un mundo completamente diferente. Pero bueno, independientemente de lo que suceda en la segunda temporada, sería bastante interesante ver cómo adaptarán el enfoque antológico de True Detective y traerá nuevas y fascinantes opciones de reparto en cada temporada.